hey que onda gente youtuber sean bienvenidos a este nuevo video de casera de los crashers y regresamos a la aventura me veo un poquitín lagueado típico porque grabamos no no me corre tan fluido pero bueno bueno vamos a entrar primero que nada aquí el herrero porque en el último capítulo se me olvidó no voy a entrar y entré que pedo bueno entré bueno aquí estoy no estoy guerrero blablabla este año y bueno ok entonces vamos a salir al mapa sí ok bueno mina pues el otro capítulo nos quedamos aquí nada más que no se me cortó ese día y no vamos a darle aquí no sé esto creo que ya lo habíamos pasado pero anda cuenta que no lo guardé bien así que sólo es por eso gente con el mismo hecho si tío si tío colín es por el estado usando mucho la serie ya saben que si les gusta por favor dejen no 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 Bueno, si nosotros grabamos porque queremos, ¿no? ¡No man, tío! ¡Vamos, rojito! ¡Adiós! ¡Adiós, chaval! ¡No, tío! ¡Oh, sí! Gracias por la monedita Arco, arco del poder Arco del poder Ahí está, muerto Ya, cocodrides Desaparición, mi cocodriles ¡No! Y también vi que en el último video Se oyó un chingo a la música, así que le bajé Para que se oyera mejor Son más rápidos y en el de este ¡Mostrémosles, tío! ¡Cocodrí! Y si conté nada más ha sido eso, ¿no? ¡Ay! Bueno Tengo el unboxing en control Pero... Fui... Y me dijeron que se servía el control Lo que no me sirve es el driver Mira Sí... A ver... Tío... Estoy viendo otra cosa No, no, no A ver... No, no No. ¡Ay! No 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 jolín tío perdón si me quedo sin hablar es que como me ando concentrando en el juego y si que es como de que que creen que la serie del castillo se va a hacer pero la vamos a hacer en supervivencia se la vamos a hacer más pro estoy haciendo un castillo cuando empancho en un servidor y el video estudio es cierto con jack mr guampiro y con un amigo llamado con menores bueno ahorita los únicos que hemos estado trabajando ante un manchillo no sé si ahorita que se desconecte por porque iba a grabar que hagan más cosas la verdad no sé si las hacen perfecto miren aquí nos quedamos en el capítulo anterior no pues si las hacen perfecto y pues aquí vamos a hacerla entre todo ya aquí voy a cargar todo guante no aguante 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 que hice una tontería típico que no le atinas pues no entiendes es una forma de como cagar cuando grabas presionándole a otra tecla que no es esperamos a que termine a cargar el pollito se cae y terminamos no está perfecto creo que hay un gigante por aquí a ver no 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 comida por aquí o genial un plato no perfecto ok tío 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 también estoy pidiendo ayuda porque realmente quiero hacer la prueba del stream no sé cómo hacerlo yo busqué vídeos en youtube voy a ah bueno algo que creo que les comentaré pero no sé si tengo que hacer el vídeo si oficial no yo siento que me da flojera pero creo que al cabo lo tengo que hacer porque si es como que medio importante y ya lleva tiempo no que pues ya soy partner ya que lleva no sé cuánto tiempo unas semanitas y ya lo soy y bueno ya quiero que lleguemos al especial de 100 subs para poner a los 100 subs para empezar a hacer el súper especial que se va a poner bien en la que por acá no 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 tío a ver cuánto aguanto a la que yo me estoy muriendo Arqueros de Miércoles No, miércoles, tío Ahí está, ya me agarré varios No, tío, me mataron, jolín Macho Ah, mierda No Magia Fuerza y Fuck Sí, 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 pinche pender Ah, no, ¿en serio? Estos güeyes tienen un chingo de vida No sé, no tengo que... ¿Qué le estaba diciendo? ¿Se me olvidó? Sí, bueno, lo que esperamos que el güey haga caca No, pues... yo sé que si es algo importante si quieren saber de quien soy partner soy partner de rpm network yo la verdad le quiero dar muchas veces a los de rpm que me aceptaron a sus partner mierda no tío jolines a ver a ver tío ya 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 más chelín a ver a ver a ver fue el 9 no más que pedo jolines macho ahorito muere hijo de la leche no ya si se llama puta moneda mira super trabalona mira super trabalona ah no más que loco jajaja muerense como chicos de ria ole ole no más mis hijos están vivos a verdad todo aguanta déjame agarro la gema mamá déjame y ustedes no me salió con ustedes ya muérete carnal a vientos carramientos super forma de trabar es gran fin ah no lo puedo matar no mames todos los animales aquí se usen de la mierda eso me indica que es por ahí mmm un pesadito de agua hasta ya lo puedo trabar ah alta se organizaron vientos vientos carnales los tengo que agarrar más arriba de vida a ver tío ahhh que es eso dices ven y te hablaré no 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 lo logré no lo cancelé no lo cancelé ya no pensé que era otro animal que se iba a pedorear jolines macho no 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 bien pero son indios que no se bañan va pinches niños de la selva raros que no se bañan que tal se le den cuando se le den en realidad los eso es más c a ver vamos a irnos con esta a que loco esto hace más daño perfecto perfecto vamos a matar a lo que se venga que nos vamos otra vez otra vez con esa mamada que va a salir si no es de pinche eso que es lo que va a salir que mierda va a salir ahí a que la gente no es de pinche os de pinche es de pinche os de pinche cerratero un punto todo todo y bueno si estado viendo sabiendo que onda también quiero comer el banner el que tengo hasta ahorita muchas gracias el que me lo hizo que se generan bueno quiero contarles una historia yo no sé si ustedes crean yo no sé si ustedes sean de los que crean en segundas oportunidades aguantale no mami ponle todo este juego solo lo reproduce osea no es tanto pedo ah no sé o sea andaban chillándole a esto no creo que es este el wey que tenemos que matar a ver 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 a ver